Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la Escuela República del Brasil, donde pronto se dará inicio la fiesta de licenciatura de los Octavos Básicos 2016. ¿Querés ver más sobre esto? Acompáñanos en la siguiente nota. Teresa Alejandra Castro Fuentes Leslie Atenin Chamorro C. Fuentes María Josefa Corbala Nuiquero Gracias por ver el video. Tía, ¿qué siente el momento de dejar a sus alumnas partir? Bueno, por un lado tristeza, porque uno ha hecho muchos lazos afectivos, no con todas, pero con bastantes de ellas. Pero por otro lado, muy contentas de que ellas hayan terminado una etapa y que puedan volar a otro nido que las va a acoger seguramente como las hemos acogido nosotros. Tía, ¿qué siente el momento de dejar ir a las alumnas este día? Una mezcla de sentimientos. Uno las conoce de chiquititas. Muchas de ellas a principios les costaba escribir y ahora uno ya las ve en octavo haciendo muchas más cosas que solamente escribir. Una mezcla de alegría, un poco de tristeza, pero también mucha fe que van a salir adelante y que van a ser mucho mejores de lo que ellas son. Como alumna recién egresada, ¿qué se siente haber salido de la Escuela Brasil? Igual lo encuentro bueno, porque vivir otra etapa, otra aventura en otras escuelas, conocer más gente, otras cosas nuevas. Pero igual voy a echar de menos la escuela a los funcionarios, los profesores, todo. Bueno, así es como concluye la ceremonia de licenciatura año 2016 de la Escuela Brasil. Esperando que les haya gustado esta nota, nos vemos en otra oportunidad.